A esta hora, la tercera brigada del ejército confirma que un soldado que prestaba su servicio militar en el batallón de alta montaña de Tuluá fue secuestrado en Fortularauca. Según las autoridades, Ariel Osvaldo Ríos se encontraba de permiso visitando a su familia cuando hombres de civil y con armas largas entraron hasta la vivienda del joven de 22 años y lo privaron de la libertad. El ejército indicó que las primeras versiones señalan que los autores podrían ser integrantes del ELN, sin embargo, en la zona donde ocurrió el hecho también delinquen grupos armados organizados residuales. Las autoridades exigen la liberación inmediata del joven.